¿Cuál es la institución que usted ve aquí, organización agrícola de Irine, y cuántos productores están siendo beneficiados? Bueno, nosotros contamos ahora mismo con 42 socios. Los productores, aquí estamos sembrando ají, diversos cultivos, por lo menos, papa, lechosa, estamos sembrando también plátano. ¿Y el beneficio que recibirán estas comunidades con este nuevo proyecto de explotación de verdades? Bueno, el beneficio va a ser del cielo a la tierra, y cuando digo del cielo a la tierra, eso quiero decir, porque estamos hablando de que son vegetales de alto valor, que no es como, por ejemplo, cualquier contenedor que podamos preparar de estos vegetales, fácilmente vale 30 a 40 mil dólares, y eso estamos hablando ya, cuando se habla de 30 mil dólares, estamos hablando de 2 millones de pesos. Y son cultivos también que bien atendidos comienzan a producir a los 75 días, la mayoría. Inclusive hay algunos que nos están pidiendo, como son los pepinos, que lo que somos del campo sabemos que el pepino a los 45 días ya se comienza a cosechar. Afortunadamente, el plan para el desarrollo de San Juan tiene todo el dinero necesario que puso el señor presidente cuando creó el plan. No nos ha faltado dinero ni nos falta voluntad de gastarlo en la producción y en los productores, porque ahí es donde se genera la riqueza. La riqueza no se genera dando, la riqueza se genera ayudando a producir. Nosotros esperamos que para final del año que viene, ya los niveles de pobreza de la provincia de San Juan van a estar muy reducidos, porque aquí estamos hablando de producir 30, 40 contenedores semanales de diferentes vegetales. Claro que sí. Lo más importante, señores, que les quiero explicar a todos, es que tenemos que estar en los márgenes de calidad. Calidad tiene que salir primero. Yo entiendo que aquí no ha importado un mercado local, pero el mercado internacional y exportar es totalmente diferente. Eso requiere, digamos, temas de fitosanitario, de calidad de materia primio y también es una cosa que tenemos que hacer muchos estudios y tener mucho entendimiento en cómo hacer estas cosas. Yo sé que ustedes en esta zona no han producido muchos vegetales, pero hay muchas oportunidades con lo que veo aquí con la gente que nos estamos estableciendo con el señor Luis. ¿Cómo ven ustedes de la inocuidad aquí en estos rayos de San Juan? Veo mucha calidad, veo mucha oportunidad, veo suelos bien fértiles, veo gente con muchas ganas de salir adelante y veo un proyecto muy grande que se puede poner plazo en los próximos 15, 20 años. Pero, por favor, tenemos que hacer esto con cuidado, despacio y entrar a un mercado bien. No les quiero prometer el cielo porque no lo tengo, pero les quiero prometer que si los trabajamos juntos, vamos a salir juntos todos y adelante. Nosotros llevamos alrededor de 4 o 5 meses explorando el mercado dominicano. En honor a la verdad, el proyecto de aquí, de San Juan, es lo más completo que hemos visto hasta ahora porque su esencia está en función del productor. Felizmente coincidimos, nosotros estábamos buscando productores con productos que cumplieran las normas de buenas prácticas de la agricultura y de calidad porque hay una gran demanda del mercado norteamericano para los productos específicamente, o sea, de frutas y vegetales. Esa demanda teníamos que cubrirla y empezamos a indagar porque sabemos de las condiciones naturales y de la riqueza de todos los entornos que ustedes tienen naturalmente para producir esta... Estamos proponiendo además integrarnos al proyecto de forma tal como se dijo, podamos también hacer un intercambio y que de una forma natural podamos contribuir a que el productor pueda reducir los costos de producción. ¡Gracias!